hola buenas tardes cómo están ya que estamos listos para iniciar con el en vivo el día de hoy esta es la hermosa pieza que vamos a estar elaborando es un arete de gota decorado con cristales 4 milímetros con la técnica de espiral corrido uno al lado del otro esta técnica en ocasiones no recuerdo si se las he explicado hoy vamos a trabajar con ella espero y les guste este es el efecto final esta pieza como les digo la pueden hacer para dije para arete para lo que ustedes más les guste entonces bueno por acá tengo mis alambres vamos a estar trabajando para la base vamos a necesitar alambre 18 aproximadamente unos 19 centímetros del alambre 20 es con el que vamos a hacer los espirales de nuestra pieza vamos a necesitar un metro y medio por cada arete de alambre 26 para hacer todo el montaje vamos a necesitar 60 centímetros de cada uno y los cristales que vamos a usar en este caso son cristales 6 milímetros ok entonces ya estamos listos en las herramientas un mandril de forma este que tengo yo acá es de una pulgada pinza de silicón para alisar nuestros alambres pinza de punta redonda pinza de punta plana y pinza de corte tienen que tener también una regla de la mano para que tengan medida de su pieza acá yo tengo el alambre este ya cortado el 18 obviamente lo primero que tenemos que hacer es alisar nuestras piezas asegurando que quede súper súper liso nuestro alambre le vamos a dar un poco de forma pero aún después de tenerla vamos a tratar de no cerrar acá tenemos la forma la gota vamos a cerrarla de manera que quede un poco más no quede tan larga sino que quede un poco chata de esta forma nada más como que la forma en la parte de abajo y un semi cerrado en la parte de arriba que mantengo fijo vamos a medir que las dos gotas queden al mismo tamaño recuerden que lo ideal es que quede todo casi al mismo tamaño por eso es bien recomendable que a la hora que estén haciendo la pieza hagan las dos al mismo tiempo doblamos hacia arriba que es el palito que va a tener la base y el otro simplemente lo fijamos dándole una vueltecita que lo tenemos fijo cortamos el excedente todo eso se va a tapar con los espirales que vamos a hacer luego y el que está a la parte de arriba lo vamos a cortar aproximadamente a dos centímetros cortamos nuestro excedente y ahí lo tenemos ya tenemos nuestra gota elaborada vamos a darle un poco más de forma verificamos que esté totalmente bien que esté perfecta y por supuesto que las dos tengan el mismo tamaño que es bien importante que las dos piezas tengan el mismo tamaño luego que ya tenemos nuestra gota vamos a tener alisar nuestro alambre calibre 20 yo por aquí también lo tengo ya previamente cortado como saben este a veces les recomiendo que trabajen directamente del rollo pero para mí explicarles más fácil teniendo el alambre ya previamente cortado también por eso le doy las medidas exactas de lo que tienen que utilizar entonces el alambre con el que van a trabajar lo pueden ir realizando a medida que van adelantando el trabajo yo acá voy a alisarlo lo más que pueda por lo menos la mitad para iniciar a trabajar cuando vamos a empezar a hacer nuestros espirales vamos a verificar primero que la puntita esté totalmente plana y segundo con la pinza este de punta redonda con la parte más fina o sea la puntita de arriba vamos a hacer un look hacemos un look que quede bien cerradito y que quede justo justito pegadito al alambre de base de esta forma luego que lo tenemos vamos a ayudarnos un poco con la pinza plana o también con la de silicón a darle vuelta que quede justamente al ladito cuántos espirales vamos a necesitar 12 espirales para esta pieza ok aquí podemos ver que a los espirales yo le di seis vueltas a cada uno acá llevamos tres entonces eso también es muy importante que todos los espirales queden al mismo tamaño o con la misma cantidad de vueltas qué es lo importante luego que ahora tenemos nos podemos ayudar con la mano si queremos también la pieza queda muy muy bien a lo que ya tenemos nuestro primer espiral elaborado el alambre lo dejamos como que continúe hacia el otro lado y aproximadamente a un centímetro acá lo pueden ver a un centímetro de donde termina el espiral al otro lado mantengo mi marca coloco la pinza de punta redonda y hago el siguiente look ahí continúo dándole vuelta alrededor de la pieza luego que ya tengo esto me voy a ayudar otra vez con la pinza plana o con la de silicón con la que me sienta más cómoda en este caso puede ser la de silicón para no maltratar el alambre y cuando ya tienen un agarre pueden continuar con la mano de esta forma van a ir haciendo hasta que tengan todas las piezas elaboradas de estar esto lo vamos a repetir 12 veces ya que son las 12 piezas que necesitamos para decorar nuestra gota y recuerden que cada uno de los espirales son seis vueltas que acá cuando vamos a pasar al otro lado el espiral vamos a pasar el alambre que quede como por el centro para que el espiral no se vaya a seguir sino que quede mucho más seguro aquí a un centímetro igual hacemos exactamente lo mismo este paso es súper súper repetitivo bueno ya que tenemos que hacer varios espirales buenas tardes aprendí aunque acá podemos ver siempre a la orden de verdad hacemos lo que podemos y para mí es un gusto poderles enseñar o por lo menos ser una guía para ustedes y puedan emprender en esto de verdad que al tener al al gustarte esto vas a poder hacer cualquier cosa porque lo importante de esto es que a ti te guste y te llame la atención o sea que tú te atrevas a hacerlo y no es que no puedo si los o sea estar segura que si vas a poder porque crema que yo empecé y no sabía absolutamente nada ni cómo agarrar una pinza ok y aquí vamos uno al lado del otro mantenemos lisos a lo que ya tenemos las seis vueltecitas hacemos igual a un centímetro medimos nuevamente y continuamos haciendo el siguiente espiral esto es un paso súper súper repetitivo otra cosa que podemos hacer es mantener la pinza de puntas redondas y ayudarnos hasta ya tener el inicio y continuar con la manito en caso de que no quieras utilizar la pinza porque te da miedo que se te vaya a marcar el alambre a la vez es más cómodo y teniendo la pieza y el alambre darle vuelta pero con la pinza nos ayudamos a ir presionando la pieza y quede como que ya bien bien fija si el alambre se nos va por detrás la pinza te lo mantiene como que en su lugar entonces de las dos formas igual lo podemos hacer vamos a hacerlo un poquito más rápido esto como les digo es una pieza súper repetitiva y lo recomendable es que a la hora de trabajar hagan todo al mismo tiempo o sea terminamos de hacer las doce piezas de espiral antes de montar empezar a montar hacer las dos o sea tener todas las piezas ya armadas para montar sus piezas y le queden lo más similares posibles si lo van a utilizar para arete si lo van a utilizar para dije pues no no importa pueden hacer una pieza y simplemente ya continuar en otra cosa así vamos aquí llevamos cinco espirales de esta forma se debería ver la pieza al ya tenerla más avanzada por supuesto vamos a alisar lo que nos resta de alambre porque lo hice hasta un solo punto para poder seguir continuar continuando con el trabajo entonces nos colocamos a un centímetro y seguimos con el mismo trabajo un espiral y continuamos con la decoración y continuamos con la decoración de verdad esto es súper fácil no esforzamos nada el alambre sino que vamos poco a poco llevando el alambre justo alrededor del que ya tenemos listo y va armando la pieza vamos a dar un pieza y se y eso eso vamos a continuar por acá un saludo, gracias por todo saludos a las personas que nos están viendo desde Colombia siempre están ahí con nosotros por acá continuamos haciendo nuestros espirales lo ideal para esto es que el centro quede bien pequeño para que la pieza no quede tan grande tampoco sino que lo que le dé el tamaño sea la cantidad de vueltas que le demos en caso tal entonces nos podemos ir ayudando de las dos formas también con la pinza de silicón se nos hace también muy fácil porque nos mantiene bien plana nuestra pieza y lo importante es que no nos marca el alambre tampoco solo que a veces si la pinza está muy muy nueva el alambre tiende a correr o sea, se mueve mucho pero de resto es súper excelente para mantener la pieza bien bien firme como pueden ver es muy muy repetitivo esta parte gracias que linda me alegra saber que has aprendido muchas cosas con nuestros videos de verdad es lo que buscamos y bueno que lindas palabras las marcas la marca de mis pinzas son America Supply acá puedes verlo todas son la misma marca es un set realmente que tengo que viene muy muy completo ahorita te lo puedo mostrar para que veas lo tenemos disponible en color negro en color azul y color rosado si no me equivoco lo teníamos en blanco también y el verde que yo utilizo pero se nos agotó es súper es bueno tiene un costo de 69.50 creo que ahorita mismo lo tenemos al 15% de descuento así que si estás interesada en tener una un set de pinzas este sería el ideal porque es muy cómodo y trae todo trae hasta su estuche ahorita al terminar esta pieza muestro un poco de mi set mi set o mi kit de pinzas para que lo tenga lo único que no trae es la pinza de corte pero como yo utilizo las pinzas de corte exacto no o sea la compro la compré adicional y es mucho mejor tener una pinza de corte exacto que tener una una básica de corte entonces aquí continuamos estoy trabajando con el alambre calibre 20 no estoy trabajando directamente el rollo lo corté pero este si puedes trabajar directamente el rollo mucho mejor porque es más cómodo a la hora de o sea no pierdes material pero corté para elaborar esta pieza corté un metro y medio no no estoy trabajando directamente el rollo porque se me hace un poco difícil al momento de grabar y estar con el rollo pero que a veces se suelta un poquito o sea no tengo como tanta comodidad para trabajar con el rollo pero si estás pero si lo puedes hacer es mucho más cómodo porque no pierdes material a la hora de tener tu pieza lista ya simplemente cortas el excedente y te queda en el mismo rollo no pierdes o sea no te quedan retazos sueltos es a lo que me refiero de las dos formas se puede elaborar esta pieza directamente del rollo o cortando el alambre y que hobby estoy Acá podemos ver que ya estamos casi en la recta final con los espirales Ya estamos terminando Acá tengo el espiral número 11 Dejo un centímetro igual y vamos al último espiral Damos una vueltecita y continuamos dándole forma Saludos a Puerto Rico Por ahí nos escriben que desde Puerto Rico también nos están viendo Aquí estamos terminando nuestro último espiral Entonces cuando ya tenemos nuestro último espiral elaborado Vamos a agarrar el alambre que nos resta y lo vamos a pasar por debajo Y verificar que el alambre quede fijo, o sea que no se nos vaya a salir ¿Dónde lo vamos a fijar? En donde nos dio la vuelta el otro Y aquí cortamos nuestro excedente Que la puntita no vaya a quedar hacia afuera Sino que quede como entrelazada con la que ya tenemos Y las piezas, cada uno de los espirales Con la pinza plana vamos a irlos aplastando un poco Que si queda un alambre entremontado nos ayuda a que el se aplane Esto es bien importante Entonces ya tenemos nuestra pieza y vamos a montarla a la base Ok, aquí vamos a montar nuestra pieza Lo vamos a hacer con 60 centímetros de alambre calibre 26 Entonces vamos a montar el alambre primero A nuestra base de gota Dándole tres vueltecitas Y por supuesto asegurando de que quede bien bien fijo Que no tenga tanto movimiento Lo llevamos hacia arriba Y acá comenzamos a montar nuestra base a la pieza Mantenemos nuestro espiral hacia arriba Y comenzamos a dar vuelta alrededor De la pieza que acabamos de hacer y la gota Muy importante que los espirales deben quedar sobre la base Y no al lado Ok, como que para que parezca Que es una sola pieza Entonces vamos a fijarlo Es entre cada espacio de los espirales De esta forma Vamos a ir fijando nuestra pieza Esta parte si es mucho más rápida Porque es fijar Y de verdad queda un buen espacio Entre cada una Para que se te haga fácil Este trabajo Igual tienes que trabajar con mucho cuidado Para que el alambre 26 No se te vaya a enredar Como pueden ver Yo cada vez que lo paso Alizo mi alambre Al alarlo Para que él no se me vaya a enredar Ok Acá Tenemos que tener cuidado De que no se nos quede entrelazado Y si se marcó Simplemente detenernos Y alisarlo Para que la pieza quede Como he acabado Otra cosa es que este alambre Al terminar no lo cortamos Con él mismo no devolvemos Este Lo colocamos en la parte hacia adentro Para montar las piedras O sea que no cortamos El excedente de hilo En ningún momento Yo la verdad Prefiero trabajar corrido Para que la pieza No quede Como que con muchos empates De alambre Porque a veces Esos empates Hacen que se quede enganchado Entre la ropa En el cabello Entonces Lo ideal Es que Tenga un solo O sea con un mismo alambre Vayamos montando todo Ok Aquí vamos dándole forma Un poquito más a la pieza Juntamos nuestro último espiral Acá Y como pueden ver Siempre el del otro lado Va a quedar un poco como Entremontado Vamos a fijar Aseguramos una vuelta Y este que está acá Lo vamos a traer Hacia el frente Porque siempre queda uno Como que por fuera Ok Y lo fijamos Aquí ya tenemos Nuestra gota De espirales Elaborada De esta forma Les tendría que quedar Con esta puntita Que queda acá Vamos a agarrar La pinza de punta redonda Y hacemos Un loop Porque ahí Vamos a guindar La base del arete Que quede bien hacia arriba Sin problema Que no O sea como que no moleste tanto De esta forma Nos quedaría la gota Luego que ya la tenemos Vamos a llevar el alambre Hacia la parte del frente Para ahora ir montando Las piedras Y terminar nuestra decoración Las piedras al igual Las vamos a montar Si queremos Podemos montar Varias en el momento O ir por lo menos De tres en tres Montándolas Ok Mantengo Una piedra pegadita Fijamos El alambre Hacia el frente Coloco la otra piedrita Y paso el alambre De esta forma Vamos a ir Con Todo alrededor De nuestra gota Traemos el alambre Siempre Hacia la parte Del frente Y montamos La siguiente piedrita Acá Continuamos decorando Con las piedras Seis milímetros En este caso Yo decidí trabajar Este Con piedras Seis milímetros Pero Si ustedes quieren Trabajar con Cuatro milímetros O tres milímetros Pueden hacerlo Simplemente Yo para esta pieza Decidí trabajar Una piedra Un poquito más grande Como para que se notara Mucho más Porque los espirales Son bien llamativos Entonces Quise darle color Pero que se notara También Gracias O Mayra Ok Acá continuamos Montando nuestras piedras Lo único es que las piedras Si Una a una Y verificando Que vaya quedando Bien liso El alambre Que no se nos maltrate Y los mismos Ven que no estoy esforzando Para nada El alambre Porque voy simplemente Buscando El espacio libre Que hay Entre los dos alambres ¿No? Entonces Paso Sin ningún problema Voy buscando Como que la entrada Entre cada uno De los espirales ¿Y qué me ayuda? Esta A la hora de montar Las piedras Yo realmente No tan solo Estoy montando Las piedras Sino que estoy reforzando El trabajo Que acabo de hacer Al montar El espiral En la base Le di dos vueltas Y ahora Montando la piedra Le estoy dando Una vuelta adicional Estoy logrando Que mi pieza Quede totalmente Fija Y no tenga Movimiento Entonces Eso es Lo recomendable Por eso Les digo No corten El alambre Trabajen Directamente Con el alambre Que ya Tienen cortado Por eso Es que normalmente Les digo Las medidas Les trato De dar Las medidas Exactas De lo que Utilice Pero sin cortar El alambre Trabajo Con un alambre Corrido Saludos Arroz Que está En Mérida Por acá El arete La verdad No queda Tan pesado O sea No le Por eso No le coloque No lo rellene Completo De piedra Para que no Fuera tan pesado Por eso Les digo Si les parece Que la piedra Es muy grande En este caso Pueden utilizar Una piedra Más pequeña Recuerden Que yo acá Les doy ideas Y les enseño Técnicas Para que ustedes Puedan diseñar En casa A su gusto Con sus combinaciones Y con la piedra De su preferencia Para arete Siempre La mayoría Del tiempo Utilizo piedras 3 milímetros O 4 milímetros Obviamente Para evitar Que pese tanto Pero aún así Este con 6 La verdad No pesa Tanto El arete Entonces Que vamos a hacer Cuando ya llegamos Al final Colocamos nuestra Última piedra Y con el resto Del alambre Vamos A buscar Un sitio Y damos 3 vueltecitas Asegurándonos De que está quedando Totalmente fijo A lo que ya tenemos Fijo nuestra pieza Cortamos el excedente De hilo Y esas puntitas Que siempre Nos quedan levantadas Tenemos que Sellarlas Y fijarla Que quede bien Pegada a la base Luego que ya tenemos Nuestra base Elaborada En este caso A mi me gusta Trabajar mucho Con este tipo De bases Que tienen una argolla Este En la parte de atrás Para simplemente Montar Mi pieza Cierro la argolla Así me queda El arete Mucho más fijo Y obtengo Mi hermoso Par de aretes Espero y les haya gustado El video Lo voy a dejar Posteado Para que lo puedan ver En el horario Que más les guste O por si se les pasó Algo en el momento Este Por acá lo dejaremos Publicado También lo publicamos Y nos puedes buscar En YouTube Como Mineral and Beats Y ahí vas a encontrar Una gran variedad De videos Y tutoriales Muchas gracias Por estar aquí Pendientes de nosotros Y les voy a mostrar Un poco De la pieza Que vamos a elaborar El día sábado Es una pieza Un poco más sencilla Pero Acá está En ocasiones Me han preguntado Cómo decorar Una base Estos son bases Que ya vienen Elaboradas Y simplemente Le hice una decoración Sencilla En la parte de abajo Entonces Con una técnica De entrelazado De alambre Y este fue El producto final Esta pieza La vamos a estar Elaborando El día sábado A las 3 de la tarde Ya saben No se lo pierdan Los esperamos Muchas gracias Por estar siempre Atento A todos nuestros videos Y en vivo No se lo pierdan